La red de César, el abusador, colocó en el sistema financiero más de 3.418 millones de pesos. El Ministerio Público acusa a la red encabezada por el extraditable César Emilio Peralta Adames, el abusador de colocar, estratificar e integrar el Sistema Financiero Nacional la astronómica cifra de... Ay, ay, ay. Hay muchos cuartos eso. Hay muchos números ahí. 3.418. Ay, mira cuántos números. No se pueden ni leer, no se pueden ni leer. Vamos a ver, vamos a ver. Eso da hasta miedo. Vamos a ver, yo la leo, vamos a ver. Léela. ¿Y eso es cuánto? Ay, Dios mío. Aquí dice 3.418.786.413 con 84 centavos. Está buena la patemática. No, 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 increíble. Oye ese dinero de ese señor. ¿Y qué es el tanto cuatro? ¿Y qué es el tanto cuatro? Los tres números de los últimos, lo coño. Dios mío. Oye, en la acusación contra la red integrada por otras 42 personas y empresas, el Ministerio Público desglosa la participación de cada uno de las acciones ilícitas del lavado de activos y narcotráfico. Los detalles están en el inventario de documentos donde el Ministerio Público solicitó la apertura al juicio en contra del grupo, cuyas principales actividades estaban centradas en centros de diversión, casas de cambio, tiendas de ropas y otras. Néstor, hay personas que tienen suerte. Es César el abusador debe estar aquí, tranquilo, porque el hermano Danilo robó más. El hermano Danilo está por encima de los 4.000 millones de pesos en dos o tres años y ese tipo arriesgando su vida, señores, porque bregar con droga no es fácil. No es fácil, hay que tener palabras. Es el tipo arriesgando su vida y da más ya 3.000 y pico millones y el hermano Danilo da más pues ese hermano de un residente. Oye, no hay que tener valor. Tú sabes que me da risa ese caso del hermano de Danilo, que aparentemente y supuestamente Danilo ni sabía. Ah, porque no. Él ni sabía. Danilo no sabía de eso. Ajá, entonces va a seguir. Tú lo vas a poner y no sabía. El presidente no sabía de eso. No me hable de eso. Claro, después de que está metido en el medio, claro que no va a saber. Los presidentes no se tocan. Los fiscales presentaron acusación en contra de Heriberto de la Cruz, Eric Acua. Ay, oye, obispo. ¿Un obispo? ¿Y eso? ¿Cómo? Porque yo he un apellido también así, yo creo. Obispo Félix Lorenzo, Manuel. Cuidado. Natanael Castro Cordero, Nato. Manuel Sánchez Pérez, Pupito. Alan Gilbert, bueno. Alan Dollar, oye. Marisol Mercedes Franco, Octavio Dottel, el pelotero, oye. Octavio Dottel Díaz, Rafael Reyes, Lidio Peña Mota, Eduard Patricio Montero Cabral, José Bernabé Quintero y Yadén Rafael Jaques Araújo. Ese jaque mate. Sí, pero yo vi a un DJ también, metido ahí. No, no, jaque mate. ¿Qué? Yo ya con el compañero tuyo. Ay, mi hermano. ¿Eh? Jaque mate era el que hacía la fiesta. Tú sabes, hacía fiesta, está en la luna ese hombre. Sí. En medio de imagen hacía fiesta. Con ese presupuesto, no digo yo. También está acusado Rodolfo Sedeño Ureña, el comandante. Eh, Joani Paniagua Peña, Melchor Antonio Alcántara, Henry Daniel Santana Badía, Reinaldo Alberto Hernández, Johan Alessandro Ureña, Elia, ¿cuánta gente? Mucha gente ahí. Nancy Sevangelina, el castellano, Ramón Reinaldo Guerra Molina, Genesis Ariel Méndez. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasó? Eh, ahora, con tus sacrificios, ¿en qué tiempo tú crees que debemos hacer eso aquí rodando? Yo te voy a dar cinco años. Y va corriendo. Y va corriendo el tiempo. Y va corriendo. Y eso que por el tiempo del COVID, que todo es más lento. Ya tú sabes. Pero ese hombre soltando la sopa como la debe estar soltando en Estados Unidos. El hombre viene para acá igual que el otro, ¿cómo se llama el otro? ¿Eh? El otro, ¿cómo se llama? Y de para allá de... Figueroa, Figueroa. No, no, el otro que viene que le viento su vaca y todo un millón es para atrás. Kirino, Ernesto, Paulino. Kirino. Ahí llegó un artista nuestro también, el Joy. ¡El Joy en la casa! Haciendo la visita del Joy. Joy. Mira, Joy, consígueme la cosita. A ver, favor, ahora que tú estás aquí. La vainita. ¿El Joy? ¿Cuándo viene el video otra vez? El Joy video. El Joy video. Son los que dicen. Señores, ya llegamos al final. Llegamos al final del programa. ¿Cómo fue el final? Vamos a dejar que el compañero... Esto se acabó como rápido. ¿Qué hora es? Esto se acabó como rápido. ¿Y desde la televisión el tiempo del rap? ¿Qué nombre suyo? Dígale. Mi nombre es Carlos. Las redes, las redes suyas. Artísticamente DJ Carlos. Espérate, espérate. Las redes tuyas. Cómate tu tiempo, las redes tuyas. Que de ahora para adelante que la gente va a saber quién eres tú. Esos muchachos no van a cancelar a nadie. Los que están ahí. Esos muchachos son para ver. Bueno, a mí me pueden seguir en Instagram. Arroba IamDJCarlos. También como en YouTube también. Padre de Dios, no. Eso es como un inglés. Ah, tú sabes. IamDJCarlos. DJCarlos. La fiesta. ¿Estás haciendo fiesta grandestina tú? No. Oh, coño. Y lo va a decir. Y lo va a decir en el programa. Tú tienes tu plato y tu cosa. Y tú le dices. No, realmente ya en el ámbito de la fiesta. Yo no estoy un poquito apartado. Pero tú le fregas los platos. Sí, claro. Aparte de que yo produjo también. Y que quiera perder su tiempo que me aconseje. Y eso llegó Jorge Papeleta y todo eso. Sí, yo he trabajado con muchos de los muchachos de aquí realmente. Ok. He trabajado con muchos de ellos. Siempre activos. No, y además siempre estamos prestos a... En Facebook para Magary y esa gente que no tienen Instagram. Sí, sí. Claro. En Facebook me pueden seguir como Carlos Escolastico, mi apellido. Ok. Y nada, estamos activos. Siempre presto a apoyar a los talentos. Y ya me considero de aquí de la casa. Me considero de aquí de la casa. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Cuida los talentos. Son delicados. Mejor háblate de serse el abusador y no de los talentos. No, te estoy diciendo son delicados. Te bloquean. Ay, ay, ay. Un día en los ojos sobrosos y ya es un talento. Ay. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Un día en los ojos sobrosos y ya por eso es un talento. Ay, ay, ay. Y ya que abusador tú eres, estos flores. ¿Me entiendes? Esto no hay en nuestro hermano. Carlos. Como me dieron la oportunidad a mí y nosotros también. Es bienvenido aquí. Tú sabes que el motor mío tiene mucha gasolina y tú quieres que te lleve a algún lado. Sí. Hay que echarle. Es lo único. Siempre los nuevos tienen que pagar la cuenta. Claro. Cualquier invitación que nosotros te hagan porque tú tienes que llevarte tu menudo. Es broma. Es broma. Es broma. Es broma. John, un aplauso aquí. El John, un artista de nosotros, el John Santiago, que es nuestro director de piso. Entiendo yo que tiene que traer algo de más cámaras. Atención, Mate. Ponme la cámara, DJ. Ponme la cámara. Si Salud Pública lo encuentre en una fiesta por ahí, él nunca ha estado en este programa. No me conocen. No me conocen. Si el Dr. Luis lo encontró por ahí, no es de nosotros. Que sepa, él es un invitado en el programa. Si estás en la fiesta clandestina. Es tu invitado. Ese juega el coche con tu y globo. Por aquí en la gente. Ya lo está pasando. Claro. Es lo que pagó el llenamiento. Venezuela y a las seis de la tarde. ¿Y cómo es esto? No, no, señores. Estamos activos. Ya diste las redes. ¿Me puedes seguir? Ya nos vamos, nos vamos. Nos vamos. No, no, todavía. ¿Me puedes seguir en Instagram? ¿Por qué no me quieren seguir ahora? Neto Flow 56 en Instagram. Ponlo ahí, Marta. Neto Flow 56 en Instagram. Puede, espérate que... No, no,yeong Site, Zoom 97. No, no, Blocka. No, no. No, no. Gracias.